La dirección de mercados de Ciudad Valles descartó que existan fugas de gas en los locales, ubicados en la zona centro de la ciudad, además de que se mantiene una supervisión permanente para evitar riesgos hacia la población. Samuel Ibarra Aguilar, director de los centros de abasto, señaló que durante la mañana hubo un accidente con una gasera que estaba abasteciendo los tanques estacionarios del techo del mercado Gonzalo N. Santos, y uno de los empleados dejó que desafara una manguera, lo que provocó que el combustible se esparciera rápidamente. De inmediato solicitaron el apoyo al personal de Protección Civil, cuyos elementos tras realizar una inspección descartaron que existiera riesgo para los locatarios. Sin embargo, se mantendrá bajo supervisión este tema, buscando que todo se encuentre en perfectas condiciones. Gracias. 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 Gracias.